este un problema que porque se ha llevado mucho tiempo y yo no tengo problema con ellos sino ellos son los que no están a nadie que pues tiran directas y a mis hijos molestándolo sacándole la pistola y pues no está bien este isaías zapata melchor y por su esposa también o no sé acá no trabajan pero pues si ellos este tienen su trabajo pues ni modo yo no me toco con ellos cada quien puede hacer lo que se le convenga si ya este ya se lo han visto mis hijos y yo también pero pues cada quien puede tener haga lo que le convenga pues es lo que no entiendo porque ya tenemos 16 años viviendo ahí y problemas que a veces pleitos que tiene uno coraje familiares o polonias otras cosas pero es lo que yo no entiendo por qué cuál es que me diga causa motivos porque siempre cada rato pleito contra nosotros es lo que no entiendo si tiene pleitos con otras personas o con los vecinos pues allá es que los arreglen yo no me meto con ellos